El Partido Socialista no ha permitido ni va a permitir ningún caso de acoso de ningún tipo. Estas fueron las palabras que Gloria Rojas asegura que le dijo a Dunia, periodista de Televisión Melilla, cuando acudió a ella para contarle que sufría acoso laboral por parte del gerente y también socialista Geray Díaz. Esta persona comparte conversaciones privadas y saca frases totalmente descontextualizadas, repito, de una conversación privada. Son unas conversaciones en las que yo hablo con ella, he hablado con ella tanto por WhatsApp como personalmente. En varias ocasiones la animo a vernos porque yo no tenía ni toda la información y desde luego, pues estas cosas y una cosa tan sensible como un supuesto acoso de cualquier tipo es un tema muy, muy sensible y que hay que hablarlo en persona y de hecho nos vimos personalmente. Yo solo voy a decir una cosa. Estos WhatsApp que ella saca, repito, de forma descontextualizada, fueron en diciembre de 2021. Hace más de un año, más de un año. Y tengo que decir que el último mensaje que recibo de ella, el último, es gracias por escribirme y preocuparte. Ese es el último mensaje que yo recibo de ella. Y como en esa conversación habíamos quedado en vernos en unos días y viendo que no se ponía en contacto, en enero del 2022 le escribo y le escribo para saber cómo está, para saber cómo está, cómo se encuentra. Y nunca más recibí respuesta por su parte.